Un total de 5.263 órdenes de pago por deudas de pensiones de alimentos con la retención del retiro del 10% de los fondos previsionales han dictado los 11 tribunales con competencia en familia de la jurisdicción de Puerto Montt a las administradoras de fondos de pensiones. La cifra corresponde a los procesos judiciales tramitados hasta el 26 de noviembre por jueces y funcionarios de los tribunales de familia de Puerto Montt, Puerto Varas, Ancud y Castro y los 7 tribunales mixtos de las comunas de los Muermos, Calbuco, Mauyín, Quinchao, Quellón, Gualaigüe y Chaitén con el apoyo de funcionarios liquidadores pertenecientes a la unidad centralizada de cumplimiento de los juzgados de familia dependientes de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt y otros tribunales de la jurisdicción. Es importante señalar que esta ley del primer retiro no trajo aparejados mayores recursos a nivel de poder judicial por lo tanto tuvimos que con nuestros propios recursos tener que absorber el trabajo adicional de miles de causas. A nivel local se tomaron varias medidas que fue comisiones de servicio, redestinar funcionarios, contratas transitorias, es decir, utilizando nuestros recursos locales para ir en apoyo de los tribunales de familia y además, en último término, permitiendo la destinación de jueces de tribunal oral para apoyar en la firma de resoluciones. El resultado ha sido satisfactorio porque a nivel nacional nuestra jurisdicción es quien presenta los mejores números en cuanto a la gestión y órdenes de pago con respecto a los dineros que han sido retenidos. Por lo tanto, a pesar de las dificultades de los contratiempos, ha sido exitoso en nuestra jurisdicción este proceso y por lo tanto, de haber un segundo retiro, ya tenemos todo un aprendizaje o una forma de hacer las cosas que ha resultado exitosa y que tendríamos que replicarlo. Por lo tanto, estamos en mucho mejor pie que antes. El proceso judicial comprende siete pasos, solicitud de retención del 10%, orden de medida cautelar, liquidación, notificación, objeción y resolución de pago y depósito por parte de las AFP. En la jurisdicción de Puerto Montt se han presentado desde el 24 de julio a la fecha 11.652 solicitudes y se han decretado 8.290 medidas cautelares de retención del 10%. A su vez, se han solicitado 8.007 liquidaciones. Pero también es importante que la población tenga en consideración que no todas las personas respecto de las cuales el tribunal dispuso la retención del 10% lo va necesariamente a recibir. ¿Por qué? Porque esto está condicionado a que el alimentante efectivamente haga el retiro del 10% de la AFP. Si no hace el retiro del 10%, no se puede llevar a efecto la retención y por lo tanto no se va a poder pagar. El presidente de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt agregó que el Poder Judicial está haciendo los máximos esfuerzos para resolver las solicitudes de retenciones y las órdenes de pago lo más rápido posible, respetando las garantías del debido proceso para todas las partes del juicio. Rondini añadió que el Poder Judicial habilitó una nueva plataforma de consulta para los usuarios que informa sobre la etapa de tramitación en que se encuentra su causa, con el fin de evitar concurrir a los tribunales para acceder a la información. www.pjud.cl